qué tal amigos bienvenidos a la segunda parte de la pizca del sabor soy el chef diego y recuerde que estamos haciendo unos deliciosos mariscos a la marinera verdad como pueden ver ya tenemos acá todos nuestros productos en la sartén ya estos les vamos a agregar estos mariscos sin antes agregarle un pequeño toque de pimienta también le vamos a agregar un poco de pimentón español una cucharadita aproximadamente le vamos a agregar medio cubito de pollo magui recuerde cubito de pollo magui con abuerfaz vamos a dejar la mitad por acá y agregamos la otra mitad y a esto también le vamos a agregar lo que son nuestros mariscos y le agregamos nuestros camarones y que se termine de cocinar nuestra crema de mariscos magui quiere cocinar como los grandes recuerde inscribirse en la academia de artes culinarias y carnes donde usted aprende a cocinar no a seguir una receta recuerde inscribirse marca nuestro número 25 19 67 34 y nuestro whatsapp 63 08 25 64 donde le estaremos dando la información para que usted pueda ser parte de nuestros profesionales así que ya lo sabe mientras nuestros mariscos terminan de cocinarse qué le parece si vemos los ingredientes para esta deliciosa receta ingredientes para esta deliciosa receta utilizamos 4 onzas de almejas, 6 onzas de camarones, media cebolla, ajo, perejil, una cucharadita de pimentón español una taza de vino blanco, una cucharadita de harina, aceite, sal, medio cubito de pollo magui y lo acompañamos con una de nuestras cremas de mariscos magui bueno amigos aquí tenemos otro plato terminado gracias a magui ¿verdad? unos mariscos a la marinera y lo hemos acompañado con una crema de mariscos magui mire cómo se ve, qué delicioso se ve así que ya lo sabe esta es una muy buenísima idea para que usted pueda preparar ahora en el mediodía yo soy el chef Diego y siga con más de arriba mi gente y siga con más de arriba mi gente